Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos siempre con materiales, contenidos, recursos vinculados con el curso de Ape, Spanish Literatura and Culture. En esta ocasión estamos haciendo un repaso completo sobre la unidad número 2 del siglo XVI. En esta ocasión estamos trabajando con la modalidad de Uncahut, así que usted, desde donde se encuentre, puede también pensar en la respuesta a la pregunta que iremos haciendo en este repaso. Si aún no lo ha hecho, le invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video y seguir atento a los contenidos que seguiremos subiendo para el resto de unidades, ensayos, respuesta corta, así como otros tópicos de literatura más adelante. Comencemos. Bien. ¿Verdadero o falso? El Renacimiento fue un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y la respuesta es... Verdadero. Efectivamente. Este periodo transiciona, es decir, hay un antes y un después que permite hacer un seguimiento a los cambios en las ideas, las percepciones, las destrezas artísticas, la cultura, entre lo que sería la Edad Media con su visión teocéntrica, con su arte más didáctico, a una perspectiva distinta. Y ahí ya veremos cuáles son esos cambios. Muy bien, Alfonsina. Verdadero o falso. El Renacimiento unió influencia de Antigua Grecia y Antigua Roma con nuevas destrezas artísticas. ¿Será? ¿Será? Sí. Efectivamente. Aquí comienza el cambio. Precisamente, en la Edad Media, de alguna forma, todo el legado artístico, filosófico, científico, no se perdió. Que hay un mito sobre esto, de que la Edad Media fue como básicamente un olvidar todo lo que había pasado durante la época clásica. Pero sí es cierto que hubo un discontinuo, una discontinuidad de ideas, de procesos, que tiene que ver con, obviamente, primero, la caída de todo un sistema de conexión a partir de un idioma común. Por ejemplo, el latín era el idioma oficial en algún momento, pero también con sistemas, digamos, de poder compartir, procesar ideas y centros de poder, incluso. Cuando cambia esto, con la Edad Media, cuando caen imperios romanos, de alguna forma esto se va a descontinuar. Y en algunos lugares todavía se va a preservar conocimientos, se va a lograr, digamos, desarrollar algunas ideas, pero en general, digamos, duerme, hiberna en una buena parte de Europa. Todo este legado artístico, cultural, científico, filosófico. Pero en el renacimiento, cuando renace Europa, o una parte de ella en todo caso, se habla, precisamente, de retomar el legado, no poder volver a esas fuentes originales. Ojo, el que hayan podido encontrarlas, precisamente, es una demostración de que no se había perdido. Porque, efectivamente, hay un reencuentro con todas estas fuentes originales. Muy bien, Alfonsina. Siguiente. La visión de artistas y filósofos del siglo XVI era antropocéntrica, teocéntrica, geocéntrica o urbanocéntrica. Vamos a ver, vamos a ver si recordamos esto. Y, efectivamente, es antropocéntrica. Es decir, centrada en el ser humano. Una visión humanista. En el medioevo era teocéntrica. La influencia de la iglesia católica, que es la que acaba, digamos, integrando a todos los reinos, generando como un centro de poder importante, de influencia política, de influencia espiritual, va a llevar como principal propósito, intención, visión hacia las artes, la visión de Dios, de Dios como el centro de todo. Pero, con el cambio que se va a dar, precisamente, y recordemos que para esta época ya los comerciantes y todo el trading se había convertido en el nuevo motor económico, ya no era la tierra como lo fue con los señores feudales y en el feudalismo, precisamente, sino que se va a convertir el centro, el motor de la economía va a ser más bien el comercio, el intercambio, y, por ende, la moneda va a cobrar valor y va a entrar, entonces, Europa entera en un sistema monetario capitalista, poco a poco. Entonces surge un nuevo tipo de clase social, que es la que va a ir emergiendo poco a poco, que es la de la burguesía, ¿no? De alguna manera comerciante, banquero. Entre estos, los Medici, en Italia, y van a tener una competencia con Roma. Es decir, van a tener una competencia entre el poder económico, monetario, los comerciantes, los banqueros, y lo que será el poder espiritual vaticano. Para poder, de alguna manera, contrarrestar y poder generar una influencia propia, estas familias ricas, estas nuevas clases sociales, se va a convertir en mecenas de estos nuevos artistas que están uniendo las destrezas contemporáneas con las antiguas de la época clásica. Y de eso, poco a poco, va a derivar, entonces, en una visión humanista. Es decir, se encuentra un cambio de perspectiva y paradigma desde el mundo del arte con la necesidad de un grupo social, de poder, que necesitan tener otro tipo de paradigma que les permita competir con la iglesia. Y, efectivamente, la visión humanista antropocéntrica se convierte, por ende, en algo clave. Bueno, geocéntrico, nada que ver, ¿verdad? Eso es la Tierra como el centro del universo. Una visión que luego cambió con diferentes astrónomos, como Galileo Galilei. Y urbanocéntrico, pues, obviamente, centrado en la ciudad, nada que ver también. Respuestas de cáscara de banano, en este caso. Y, muy bien, Alfonsina. Magnífico. Seguimos. Ok. Los artistas renacentistas buscaron inspiración en temas y tópicos clásicos griegos y latinos, temas y tópicos medievales, el imaginario católico apostólico romano, el ejemplo didáctico medieval y los romances medievales. Y, efectivamente, ya lo acabábamos de decir previamente, como está esta búsqueda de un nuevo paradigma y una nueva visión que es antropocéntrica, humanista, y también se va a ir alejando de esta visión teocéntrica vinculada con la iglesia, entonces, el legado histórico clásico se va a retomar, no solamente desde el punto de vista de destrezas o temas o inspiración, sino los temas mismos, los tópicos greco-latinos y las escrituras de los antiguos poetas latinos y demás, va a ser retomado como marco de inspiración y marco de referencia en el siglo XVI. Por otro lado, se va a dejar atrás la Edad Media, obviamente el imaginario católico, y también el ejemplo didáctico medieval, porque la literatura ya no va a tener un efecto o una búsqueda didáctica o de enseñanza, sino que va a tener otro tipo de temas, otros tópicos, otros acercamientos, en gran parte vinculados con el legado de los clásicos. El principal tópico latino presente en la obra del siglo XVI es memento mori, tempus fugi, ubisunt o carpe diem. Vamos a ver cuál era el principal tópico, y era carpe diem, efectivamente. Sees the day, aprovecha el día, aprovecha el momento. Recordemos que además Europa viene de momentos muy difíciles, de una peste bubónica, las crisis demográficas y sociales, económicas también, que obligaron a mucha gente a tener que irse de la tierra, los campesinos que trabajaban con los señores feudales, guerras, en fin. Todos estos conflictos y desastres que se vivieron con mucha penuria y miseria, de alguna manera van a tener un mejor momento en el siglo XVI, un poco más de optimismo, la época de conquista, encontrar nuevos territorios, traer recursos a tierras europeas. Entonces, aprovechar el día se convierte como en el gran tema. Los artistas están siempre hablando de aprovechar la juventud, aprovechar la belleza, aprovechar este momento aquí y ahora, que es un tópico greco latino que se retoma de la época clásica. Aquí también aparecen otros tópicos, el tempo fugi, el tiempo vuela, memento mori recuerda que vas a morir, ubisunt, ¿dónde están aquellos que murieron, aquellos que estaban antes que nosotros? Pero estos tópicos más bien serán retomados en el barroco, siglo XVII. Aquí, en el XVI, estamos todavía en la época del optimismo. Carpe diem, aprovechemos el día. Muy bien, Alfonsina. Vamos a ver. El siglo de oro español abarca del renacimiento, siglo XVI hasta el barroco, siglo XVII. Y la respuesta es, la respuesta es verdadero, efectivamente. El siglo de oro abarca todo esto, ¿no? Un tiempo, digamos, entre dos épocas artísticas, históricas europeas, entre renacimiento y barroco. Pero sí, aquí estamos viendo el inicio del siglo de oro. El siglo de oro entendido como ese momento en España, muy particular, en que llegará tardía el renacimiento, pero sí llegará el oro, el oro de las Américas, pero también se le dice siglo de oro porque es un momento también de crecimiento cultural, como nunca se había visto, artístico, en la España. Muy bien, Alfonsina. Bien. ¿Cuáles de las siguientes son características a través del siglo de oro español, que se parecen mucho al del renacimiento, y o sea, de paso? Visión humanista antropocéntrica, tópicos latinos, carpe diem y lópez amenus, figura de la mujer ideal, ojos del color claro, cabello rubio, piel blanca, o todas las anteriores. ¿Cuál será? ¿Será? ¿Será? Sí, sí, son todas las anteriores. Ya habíamos hablado de la visión antropocéntrica. Obviamente, el siglo de oro en España se mueve bajo la misma influencia del renacimiento, en este sentido. Los tópicos latinos más importantes, o de los más, digamos, que podíamos identificar en las obras carpe diem, que lo hemos explicado ya, y lo que usa menos que disfrutar la naturaleza. La típica imagen del picnic, de estar ahí en un bosque, en una terraza, en un jardín, disfrutarlo, pues lo vamos a encontrar en el siglo XVI. Y la figura de la mujer ideal, que también es una herencia de parámetros clásicos, antiguos, griegos particularmente, mujer blanca, color de cabello, rubio, ojos de color claro, también. Bien, vamos a continuar. Vivión Alfonsina. Bien. ¿Cuál de las siguientes no es una característica del siglo de oro español? Vamos a ver. Volver la vista a clásicos y usar tópicos percolatinos. Visión teocéntrica didactista. El tema del amor. Expresión clara y sencilla. A ver cuál no es. Cuál no. Y efectivamente no. Visión teocéntrica didáctica. Esto ya fue superado. Se corresponde con la edad media. Todos los demás que estamos viendo acá. Sí, el tema del amor. Una expresión más caída y sencilla que ya veremos que en el barroco se va a complicar con un mayor uso de retórica, sobre todo para los pulteranistas como Luis de Góngora. Pero acá, ahorita la escritura es sencilla, con mucha herencia de los clásicos, con los topios percolatinos, y con el tema del amor como uno de los principales en los poemas, sobre todo, como en el soneto de Garcilaso de la Vega. Sigamos. Bien, Alcocina. ¿Por qué Hernán Cortés usa el polisíndeton al enumerar los recursos de Tenochtitlán en la segunda carta de relación? Vamos a ver, esta que fue una de las primeras obras que miramos en el siglo XVI, para llenar espacio o vacíos en la carta, para dar una imagen de abundancia ante los ojos del emperador Carlos V, valorar un ritmo poético en su escritura, o porque no sabía escribir sin usar tanto artículo. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Y efectivamente, para dar una imagen de abundancia ante los ojos del emperador Carlos V. Bien, a ver, hay que recordar esto, ¿no? Todo recurso literario en una obra tiene intención. Es decir, no está puesta ahí por casualidad. Entonces, el polisíndeton, este, y gallinas, y chanchos, y tantas vasijas, y tanta porcelana, y tanto lo que sea, eso, y, 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 y que va agregando Cortés, en su carta, está buscando hacer una enumeración muy, además, como solemne, pero a la vez un poquito exagrada, como hay esto, y había esto, se siente como que es infinito casi la cantidad de recursos que encontró él en Tenochtitlán. Entonces, esto permite que, pues, ante los ojos de Cortés parezca que hay mucho, 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 mucho más incluso de lo que realmente encontró Cortés, porque, claro, Cortés quería quedar bien con el emperador y hacerlo ver que su misión había sido acertada, es decir, esa misión autopuesta, porque obviamente Carlos Quinto no le dijo que fuera, para allá recordemos que él decide irse, un rebelde de alguna manera desde donde se encontraba con el gobernador en Cuba, hacia México, y ahora que está ahí, pues tiene que mostrar que es mucho, y efectivamente el policíndeton le permite esto en la carta. Bien, muy bien, Alfonsina. ¿Por qué se usan hipérboles y anáforas en los presagios según los informantes de Sahagún? Vamos a ver cuál es el uso acá. ¿Por qué la exageración y repetición son características de la oralidad? ¿Por qué Sahagún prefería usar esos recursos? ¿Por qué son características de la literatura del siglo XVI? ¿Por qué permiten elevar la calidad poética del texto? ¿Por qué exageración y repetición son parte de la tradición oral indígena americana? Así es. Cuando nosotros contamos una historia a alguien, empezamos a exagerar, es típico, siempre metemos detalles, metemos un montón de elementos y también repetimos. En la oralidad es muy usual la repetición, por eso cuando hacemos estos videos, también nosotros, los profesores y las profesoras, tenemos muletillas, frase que repetimos, deberíamos evitarlo, pero es normal porque en la oralidad tiende a ser repetitiva y también a buscar cómo volver a la misma idea para estar seguros que la audiencia está captando lo que yo quiero expresar. Luego, no son características de literatura del siglo XVI porque eso se refiere a Europa cuando hablamos de características del siglo XVI o siglo de oro o renacimiento. Ojo con esto, que estas son obras de tradición oral indígena americana. En mi caso particular de los presagios, entrevistas que hizo Sahagún a diferentes indígenas, sobrevivientes o descendientes que pudieron contar, narrar cosas que recuerdan o, bueno, que recuerdan en general, más que que ellos hayan visto directamente antes de la llegada de los españoles. Bien. Muy bien, Alfonsina. ¿Por qué se usa apóstrofen se ha perdido el pueblo mexicano? ¿Recordamos que es el apóstrofo? Para ser que el resultado va a ser una entrevista a indígenas sobrevivientes, para darle más dramatismo al poema, además que refleja la tradición oral, para lograr una rima asonante o porque refleja las características de literatura del signo de oro? Para darle más drama al poema y además refleja tradición oral. Apóstrofe. Recordemos lo que es el apóstrofe, es el hablar, sobre todo cuando la voz poética le habla a alguien o a algo y ese hablar, dirigirse a, es el apóstrofe. ¿Qué permite esto en el poema? ¿Será verdad? ¿Hemos perdido el pueblo mexica? O sea, hay momentos en que preguntas, realmente lo hemos perdido, de la voz poética se lamenta en esta elegía náhuatl traducida al castellano, ¿no? Si realmente han perdido su civilización, la respuesta lamentablemente es que sí. Y entonces aquí agrega drama y refleja tradición oral que también hace énfasis en los diálogos o en poner como que alguien está hablando, en este caso el aforismo se convierte en un reflejo de esa tradición oral también. Bien. Muy bien, Alfonsina. Vamos a ver otra. El autor de la serie de Tormes es anónimo porque es una obra medieval, es una obra oral y nunca se supo el nombre. Quien sea que lo escribió tenía miedo a represalias de la iglesia, se perdió la hoja en la que salía el nombre. Ajá. La persona que lo escribió sabía que no iba a estar contenta la iglesia con este libro. Hay una crítica grande, severa, profunda a el clero a través de las diferentes figuras de los amos que tiene el lazarillo, ¿verdad? El segundo amo que es un padre que básicamente lo mata de hambre, o sea, habla de avaricia, habla de una actitud totalmente anticristiana y el último que básicamente convence a Lázaro que se case con una mujer que trabajaba con él para guardar apariencias porque realmente el padre tenía una relación con esta mujer y la siguió teniendo a pesar de que ella estuviese casada con Nazarillo. Pero bueno, toda esta crítica importante que hace el autor o autora de Nazarillo de Tormes podía generar consecuencias al punto de que tal vez lo podrían haber matado. La Santa Inquisición estaba en ese momento funcionando ya y efectivamente la obra fue censurada, en parte no se podía publicar completa hasta mucho tiempo después de su publicación original. Así que tuvo razón el autor, ¿verdad? O sea, en otras palabras no es por tradición oral. Sí había alguien que escribió este texto, pero no quiso que su nombre apareciera. Muy bien, Alfonsina. Seguimos. ¿Qué en el género narrativo inaugura el Nazarillo de Tormes? A ver, a ver, la novela moderna, la poesía lírica, la comedia nueva o la picaresca. Y es la picaresca, efectivamente. El pícaro, esta figura de esta persona que viene desde muy abajo y que hace todo lo que puede para sobrevivir, no sobre todo ingenia, inteligencia, burla, astucia, y que se convierte en un antihéroe, un antihéroe que refleja la España del siglo XVI, que aunque hay mucho oro entrando desde las Américas, pero también hay mucha diferencia social. Mientras más riqueza de recursos, pues lamentablemente más diferencias económicas se dan muchas veces en las sociedades porque el sistema es inequitativo por esencia, por sistema, por construcción, por diseño, digamos, de alguna forma. Entonces, nacen muchas obras de picaresca precisamente que serán leídas por todas estas clases sociales que están tratando desesperadamente de sobrevivir y de alguna manera se entretienen viendo a este pobre niño miserable que trata de sobrevivir, no morir de hambre, y básicamente lograr llegar a algún punto digno de vida en el transcurso de su existencia en esta España del siglo XVI. Y ahí tenemos la picaresca que dará eventualmente origen a otras obras porque la picaresca va a ir evolucionando y va a tomar otro matice, digamos, como lo que se mira en el Pecote de la Mancha donde el Sancho es de cierta forma un pícaro o el Burlador de Sevilla que ya es un pícaro antisocial, antiético, despreciable que por eso obviamente merece el infierno, ¿verdad? Bien. Muy bien, Alfonsina. Tenemos otra más. ¿Qué características de literatura del siglo de oro español tiene la serie Ode Tormes? Vamos a ver. Visión humanista antropocentrista, referencias a tópicos grico-latinos, temas clásicos, escritura escala y sencilla o todas las interiores. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Todas las anteriores. Visión humanista antropocéntrica, narración en primera persona. El personaje no habla de su vida, es una autobiografía ficticia y él no habla en primera persona, o sea, se está presentando, el individuo nos presenta a entrar en su vida, en su pensamiento, en su mundo y eso es centrar en el mundo interior del personaje es parte de la visión humanista antropocéntrica aplicada a la narrativa. Ya no es como el conde de Lucanore en que los personajes eran básicamente arquetipos que servían para contar una fábula, una moraleja prácticamente. Aquí no, aquí importa la vida de la persona, aquí todo está centrado en el individuo, en el ser humano. Hay referencias a tópicos grico-latinos y temas clásicos. Desde el mero inicio del prólogo se hace referencia a poetas latinos y más adelante hay también referencia a Penélope con lo del hilo que ella hacía de día y de noche, este manto que ella está cosiendo para que los pretendientes esperen porque ella no se quiere casar con nadie, sigue todavía esperando a Ulises que viene de la guerra de Troya y supuestamente se pierde en el mar durante muchos años y tenemos así otros elementos como el locus amenos que también aparece cuando el escudero está con estas mujeres que quieren que lo invitan a comer y que están cerca del río y están disfrutando la naturaleza y así, y así, y así. y efectivamente la escritura es clara y sencilla. Muy bien. Bien el cocina. Ya vamos acabando casi. ¿Cuál es el tópico auricolatino presente en el soneto 23 de Garcilaso de la Vega? Memento mori, locus amenus, uve sunt o carpe diem. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Y es? Es carpe diem completamente. El poema entero es uno de los sonetos más representativos del carpe diem del siglo XVI, siglo de oro en España. Efectivamente. Aprovechar la juventud, aprovechar la belleza, aprovechar la vida aquí y ahora, le dice esto Garcilaso a una mujer, mientras todavía es joven, mientras aún es bella, ¿verdad? Antes que venga la vejez, antes que se cumbra de nieve la cumbre, antes que se ponga su cabello cano y que pierda esa lozanía de azucena o de rosa, la de su rostro. Bien. Locus amenus, la naturaleza, hay referencias a la naturaleza a nivel simbólico metafórico, ¿verdad? Con lo de la azucena y la rosa y también la cumbre de la montaña, pero no habla de disfrutar la naturaleza, solo se usa la naturaleza como una manera simbólica metafórica de hablar. Y vamos terminando, muy bien Alfonsina. Y la última. ¿Cuál es el propósito del uso del cromatismo en el soneto 23 de Garcilaso de la Vega? Vamos a ver. Completar la métrica silábica del soneto, incluir a la mujer con colores que evoquen sentimientos en el lector, demostrar un lenguaje complejo o introducir recursos literarios innovadores. ¿Cuál será, 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 será? Y efectivamente es vincular a la mujer con colores. El cromatismo tiene que ver con la presencia del color como un elemento importante, simbólico, evocativo en un texto. En este caso, la azucena, la rosa, la cumbre blanca, la nieve, en fin, hay un montón de elementos que están vinculados con colores. Y esto está vinculado con los sentimientos, con las emociones que está queriendo evocar el poeta, Garcilaso, en nosotros. Utiliza el color como un elemento emotivo, vinculándolo con la descripción de la mujer, tanto en el ahora como en el mañana. El blanco de las canas en la cabeza que se va a contrastar con los colores más vivos de las flores en este momento de la juventud y la belleza. Más que la flor misma también habla de juventud, olor, etc. Bien, bueno, pues hemos concluido este repaso, espero que les haya sido útil. Nuevamente, les invito a suscribirse al canal de Cultura Literaria, darle like a este video y mantenerse siempre al tanto de las próximas actualizaciones sobre las próximas unidades, respuestas cortas, elaboración de ensayos, así como otros tópicos de literatura más adelante. Nuevamente, gracias por su atención. Gracias.